Y bueno amigos, seguimos con más de Revista 10. En esta oportunidad me encuentro con los chicos de Renaltra. Ellos son el Dr. Edgar y el Dr. Raúl. Así es, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a las cámaras de Canal 10. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes doctores por estarnos acompañando. Y bueno, ¿qué les parece si nos cuentan un poco acerca de Renaltra? Un poco y en sí la especialidad de cada uno de ustedes. Sí, muchas gracias. Bueno, platicarle a la gente que Renaltra es un proyecto que está a punto de nacer. Y es… nace de una necesidad sentida de la población en Quintana Roo y en general en toda la península de contar con una unidad médica donde se atiendan las enfermedades específicas del riñón. Es decir, Renaltra es una unión de especialistas, somos especialistas en salud renal y trasplante, en donde nuestro objetivo es que en un solo lugar conjuntemos todos los especialistas necesarios para atender todo tipo de enfermedades del riñón. Sí. El doctor Edgar Benítez es cirujano trasplantólogo. También dentro de nuestro grupo está el doctor Víctor Sarabia, que es nefrólogo. El día de hoy no pudo acompañarnos y su servidor Raúl Reina, que también soy nefrólogo. Estamos certificados por el Consejo Mexicano de Nefrología. Y, bueno, pues la intención es brindarle a la población una atención integral y en un lugar, en un tipo de unidad que hasta el día de hoy no existía en Cancún. Ok, perfecto. Y, bueno, para contarle a todo el público en este momento que nos está viendo, que saben de algún familiar, de alguna persona cercana, o bien si usted padece, este, valga la redundancia, algún padecimiento del riñón, presten muchísima atención porque ellos son especialistas en este tema y, bueno, pues les van a poder ofrecer toda la ayuda que ustedes necesitan. Y también, también algo muy importante es que tal vez hay muchas personas que digan, no, es que yo, yo, yo no tengo, yo no sufro nada del riñón. Y a lo mejor tiene síntomas que ya están arrojando ese tipo de problema, de enfermedad, o bien, también, como estábamos hablando fuera de cámaras, de lo que es la medicina preventiva. Así que presten muchísima atención, este, ¿qué les parece si platicamos un poco acerca de cuáles son las enfermedades que en sí los quintanarruenses, este, que es lo que más nos interesa, este, están sufriendo actualmente con, relacionado con el riñón? Sí, claro que sí. Un saludo a todo tu teleauditorio. Cada vez y con más frecuencia la enfermedad de la presión alta, de la azúcar alta, piedras en los riñones, que es muy frecuente en esta área, pues se ve afectada la población, que no tiene un familiar que tiene azúcar o diabetes. Y, bueno, lamentablemente el riñón es un órgano blanco. ¿Qué significa esto? Que diferentes enfermedades le afectan o le enferman. Independientemente de este tipo de enfermedades, todas afectan al riñón hasta que lo dañan. Entonces, es muy importante no llegar a que el riñón deje de funcionar, porque definitivamente tendría una consecuencia muy grave, que se llama insuficiencia renal, y que prácticamente los tratamientos sustitutivos, pues son muy agresivos, que nos conoce, pues son la diálisis, la hemodiálisis o llegar al trasplante renal. Es muy importante lo que mencionaba de la medicina preventiva, es decir, con exámenes poco caros, pero con especialistas adecuados, pues determinar si nuestra función renal es adecuada. Claro, muy importante. Y bien nos estaba comentando ahora que lo más importante es la medicina preventiva, en este caso, que también están estos síntomas que pueden arrojarnos esa alarma de que hay problemas con el riñón, pero que por lo general el grueso de la población se ha llegado a dar cuenta de que tiene problemas del riñón ya cuando es demasiado tarde, o sea, ya cuando está la enfermedad, ya cuando están los problemas, van a hacerse los exámenes y ven que es una enfermedad que tiene mucho tiempo de estarse desarrollando. Así es. Decirle a toda la gente, como dato grueso, que uno de cada diez mexicanos padece de enfermedad de los riñones y la gran mayoría no lo sabe. Cualquier persona puede estar enferma de los riñones sin saberlo, desde personas jóvenes, a veces hemos visto pacientes que no importa, son atletas, llevan vidas sanas y de todas maneras tienen enfermedad en los riñones por algún motivo y no hay forma de saberlo. Los pacientes para cuando presentan alguno de los síntomas que ya nos decía el doctor Edgar, es porque la enfermedad ya se encuentra en un estadio muy avanzado, es decir, entonces, realmente lo que todos debemos hacer es prevenirlo y prevenirlo es ir a que te chequen. Qué bueno que existe Renaltra, que es un centro especializado en temas de riñón 100%, desde el tema de salud hasta lo que son trasplantes y demás. Así que, bueno, si usted necesita ayuda, esta es la mejor manera para que ustedes descarten enfermedades o bien, si ya las tienen, pues las puedan tratar. Muy importante. Ubicación del centro, números de teléfono para comunicarnos con ustedes, para todos los que están interesados en casa. Sí, Renaltra está ubicado en la Supermanzana 20, es Avenida Labna, número 51. Se pueden comunicar al teléfono 998-281-3829. Con todo gusto estamos para servirles. La intención nuevamente, reitero, es ofrecer una atención integral que en un solo lugar se reúna a todos los especialistas necesarios para atender todo tipo de enfermedades renales. Así es. Muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos. Las cámaras de Canal 10 siempre van a estar abiertas para tratar este tipo de temas, por supuesto que le interesan a todos nuestros televidentes. Así que, doctor Edgar, doctor Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ¿qué les parece si nosotros seguimos con más de Revista 10? ¡Gracias!